¿Qué tal? Un saludo grande. Bueno, estamos en vivo acá en la zona mixta. Un caos lleno de fans, algunos trabajando. Bueno, una linda satisfacción, ¿no? Sí, bueno. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches en la Argentina. No, bien, la verdad que muy contento con el triunfo. La verdad que una experiencia muy linda. No solo el viaje, sino en toda la organización, cómo se dio todo. Así que nada, una hermosa manera de terminar el año. Bien. Los penales son, en definición atípica, en un evento atípico, ¿no? Sí, pero bueno, por suerte tuvimos la oportunidad de poder empatar el partido. Después sabíamos que había una definición por penales y nada. Por suerte, la suerte estuvo de nuestro lado. Gran caño de almendra, ¿o no? Sí, sí, la verdad que... Como para dejar un recuerdo acá, ¿no? Se lleva un lindo recuerdo. También el chango que hizo el gol. Así que nada, creo que no solo ellos, sino todos nos llevamos una linda experiencia y un lindo recuerdo. Sobre todo con Diego, ¿no? La emoción en una tierra tan diferente a la nuestra, con una cultura diferente. Las cosas que han hecho con Cuarteto, con la presencia de la familia de Diego. Sí, la verdad que sí. Como te dije recién, creo que la organización de este evento fue increíble. Desde la invitación hasta la familia de Diego y todos nosotros. La verdad que muy importante. Así que bueno, pudimos hacer un buen papel, que es lo más importante. Fue lindo, cansador, pero lindo por ahí estar alejado y tomarse un par de días acá con ustedes, o no, para hablar. No, o sea, lindo, no sé. Nosotros también. Ya habíamos terminado el fin de semana, nos quedó este partido ahora para salir de vacaciones, para poder descansar. Así que bueno, nada. Ahora que termino el año de una vez, tenemos la posibilidad de descansar y con una alegría. Más allá de la del campeonato, la de hoy también. Haceme un balance de todo lo que pasó en estos últimos meses. No, la verdad que un balance muy bueno. Nos tocó arrancar el año siendo campeones. Nos tocó terminarlo de la misma manera, con la clasificación a las Libertadores, que era lo que queríamos. Y después en general bien. El grupo creo que luchamos mucho durante todo este año, con muchas cosas que pasaron. Pero bueno, tuvimos la suerte de poder terminar bien el año y con esta consagración también más alegre todavía. Muchas gracias. Un gustazo. Igualmente. Un saludo a mi señora, a mi mamá, a mi suegro, a toda la gente que se cae en Buenos Aires. Así que no, un abrazo. Bye.